¿Tú crees que se ha perdido también esa naturalidad? Porque yo me acuerdo antes, los niños, los chavales, jugábamos en el parque y ahora pocos chavales se van jugando en el parque. Se les ve con el móvil o en casa con la Play. ¿Tú crees que puede ser también por eso? Porque se ha perdido esa naturalidad de jugar con los amigos en la calle, de ser más pillo, de cara a los chavales, los chicos son de otra forma. Yo creo que lo que se pierden son horas de práctica. Los chicos hoy solo juegan cuando van a entrenar con el equipo. Yo estaba todo el día jugando al balón. Entonces por eso los futbolistas hoy en día tienen menos técnica. Y es que yo me acuerdo de jugar en cualquier condición, o sea, en campos de tierra, en barra y ahora parece que solo juegan en campos buenos, porque ahora eso también es bueno. Haré campos de césped, aunque sea artificial, pero que también se pierde un poco esa capacidad de tener recursos también a la hora de jugar al fútbol. ¿Cómo te ha buscado la vida? Y sobre todo la especificidad. Ahora no hay jugadores específicos que sean un 10 en algo, ahora son un 7 en todo, pero no hay delanteros centros que tengan un gran remate de cabeza, que se destaquen por eso. No hay buenos centradores desde la banda, no hay buenos chutadores desde fuera del área, no hay medios centros que te hagan unos cambios de orientación de 40 metros. Ahora son un 7 en todo, pero no hay jugadores específicos. Y todos, pues por practicar, menos. Jugadores de hoy en día tienen menos técnica. ¿Piensas también? Porque claro, ahora también vemos un fútbol más táctico, un fútbol más trabajado, donde los entrenadores tienen un papel que quizá antes no era tan importante, pero ahora vemos equipos, por ejemplo, como el Getafe, que Bordalás tiene su serio de identidad y que transmite a los jugadores una manera de jugar, su idea, el Cholo Simeone. ¿No piensas que quizá ahora se echa más de menos a esos jugadores? Pues como tú dices, es que el entrador encara, porque el fútbol es más táctico y quizá se necesitan ese tipo de jugadores más ahora que antes. Volverá, porque es cíclico. Para romper ese tipo de engranajes, pues se necesitará el jugador específico. Entonces se empezará a formar, de hecho ya en países que se está haciendo, se está volviendo a trabajar mucho más de manera analítica, lo que es la ejecución y lo que tienes que tener en función de tu posición en el campo. No puede entrenar lo mismo un central que un delantero centro. Yo eso siempre lo he entendido poco en el fútbol. Delantero centro tendrá que rematar muchas veces durante la semana y tendrá que saber cómo desmarcarse, saber cómo descolgase entre líneas, cómo hacer descargas, cómo sujetar el balón de espaldas. Un central tendrá que contrarrestar el juego directo, tendrá que contrarrestar el centro lateral, tendrá que ser fuerte en la marca, tendrá que anticipar, tendrá que saber temporizar. Y no puedes entrenar juegos de posición de manera constante como se entrena ahora, que además no existe en el fútbol eso. Si es que de tiempo total que tienes el balón en tus pies en un partido, un futbolista llega a dos minutos aproximadamente. Entonces no puedes estar entrenando cosas que no van a suceder en el terreno del juego. Yo por eso no creo mucho en la metodología de entrenamiento que se aplica actualmente. Es más entretenida para el jugador y esto de que no, que encuentren ellos las soluciones, el jugador tiene que ser inteligente. La teoría está fenomenal, pero luego la práctica te requiere otras cosas muy diferentes. La competición requiere otras cosas muy diferentes. Aparte de la comprensión de lo que está pasando, es una ejecución en mucha velocidad porque lo que tú dices, ahora la táctica te da menos tiempo y menos espacio para que la calidad pueda lucir. Entonces, ¿tus tipos de entrenamiento cómo eran? ¿Más de la manera que a ti te gusta o un poco más asemejada a ese cambio? Yo no he entrenado a un equipo, yo pertenecía a un club, entonces yo me tenía que adaptar a lo… Claro, claro, pero ¿a ti como jugador te gustaba el tipo de entrenamiento que se te da? A mí me encantaba porque yo cuando llegué a Primera División centraba fenomenal. ¿Por qué? Porque yo me he tirado ahí en la banda aparcado y haciendo unos contra unos y paredes y centro y cambio de orientación y controlaba y centro y tal. Claro, por eso luego centraba bien. Aparte que tienes que tener el talento, tienes que practicar, practicar, practicar. Y el que remata muy bien de cabeza exactamente lo mismo. Y el medio centro tendrá que hacer controles perfilados, cambio de perfil, cambio de orientación, una vez tras otra, tras otra, porque es lo que se va a encontrar en la competición. A mí me gustaría que el entrenamiento fuera muy aplicado a lo que te encuentras en la competición. Y en algún momento del entrenamiento, pues algo más distendido para que el futbolista también se divierta. Pero en el resto de deportes no pasa. El tenista entrena lo que va a entrenar en la competición. El baloncestista entrena, no entrenan por divertirse. El fútbol está como instaurado que el entrenamiento tiene que ser también muy divertido, todo integrado. Es mentira, porque la integración no existe, no es real. Yo tengo muchas dudas con eso y bueno, hay diferentes. Yo respeto a todo el mundo que tenga su idea. Y mi idea es esa, mi idea es que tiene que estar lo más cercano a lo que te vas a encontrar en la competición. Entonces tu método también cuando has estado entrenando, más bien en la que ha entrenado el Real Madrid, era ese. Un método en el que tú a los futbolistas los formabas con esa idea de, pues mira chicos, vais a encontrar esta situación en el juego. Quiero que también que os divirtáis, pero mi entrenamiento se van a basar en esta idea, que quizás ahora no liga tanto como si podía ser antes. Es que no puedo hacerlo porque el Real Madrid tiene sus directrices en cuanto a formación. O sea, yo no puedo ir en contra de lo que me mandan las directrices. Pero bueno, encontrar la manera de, sobre todo, es que hay posiciones, o sea, el central es que necesita mucha información y lo agradecían cuando le enseñabas a cómo defender un centro lateral o cómo encarar una marca, cómo posicionarte en función, te está encarando un diestro, un zurdo, dónde le tienes que orientar, todas esas cosas que no, que sorprendentemente no se enseñan, pues hay que enseñarlas. O sea, es que es fundamental, cada posición tiene sus cosas y sus principios, sus conceptos, que tienes que saber, o sea, y luego repetir la ejecución, la orientación de los despejes, etcétera, etcétera. O sea, tiene muchas cosas, ciertas posiciones, la posición de medio centro, es que tiene una complejidad tremenda y no puede ser que no se entrene de manera específica. Yo no lo entiendo, pero bueno, en muchos sitios, en la mayoría de los sitios no se hace. No te dejan, ¿no? En el Madrid, por ejemplo, no te dejaban seguir la idea de Álvaro Benito, por ejemplo, ¿no? Claro que no, hombre, tú no puedes hacer de tu capa un sallo ahí. El día que entrenes un equipo profesional, pues haces lo que te dé la gana a ti, pero mientras pertenezcas, si estás en fútbol formativo, pues tendrás que adaptarte a lo que te piden las directrices del club, claro. ¿Y piensas que actualmente en equipos grandes, porque claro, se habla mucho de, por ejemplo, en el Barça, es que Messi manda en el vestuario, dice las decisiones que se deben de tomar, ¿piensas que aún en equipos profesionales como Barça, Real Madrid, hay alguien que controla o que manda que no sea el entrenador? ¿Por detrás? No tengo ni idea. Me sorprendería mucho. Yo en los vestuarios de estado mandaba el entrenador, vamos, no sé. A mí me sorprendería mucho que llegase alguien y dijera lo que hay que hacer. Obviamente hay cosas que están ahí, situaciones contractuales, ciertos jugadores, pues intervienen también. Eso es el fútbol profesional y tú tampoco puedes ir por libre, ¿no? Pero no sé, no me atrevería a decirlo, es que no puedo hablar de lo que no conozco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!